Me encuentro en la laguna de Cumbal Yo soy Pedro Anel Burgos y me dicen el doctor Calabaza y estoy por aquí por la laguna de Cumbal lo que se conoce también como laguna de la bolsa Esta maravilla natural que se encuentra en el municipio de Cumbal La laguna pertenece al municipio de Cumbal pero al mismo tiempo también al municipio de Huachucal Mi nombre es Félix Cuaical, bienvenidos aquí a la laguna de la bolsa de Cumbal A 20 minutos del casco urbano de Cumbal pueden venir acá y disfrutar esta maravilla Está muy bonito pueden venir a darse su vuelto acá distraerse lo que les digo recomendado es que ustedes vengan y traigan ropita abrigada una muy buena ruana una muy buena chaqueta porque hace bastante frío Sí, muy bien, invitamos a todos los turistas de cualquier otra parte que vengan a visitarnos aquí a la laguna de Cumbal Esto es una laguna que queda pues obviamente al pie del volcán Cumbal y ustedes como se pueden dar cuenta el paisaje es extraordinario Estamos aproximadamente a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar Acá lo que ustedes pueden hacer también es darse un muy buen paseo por lancha También hay venta o criaderos de trucha para que ustedes pues lleven su truchita se alimenten bien en su casa pero sobre todo vengan y disfruten de esta hermosura de laguna Por acá ustedes ya se van a dar cuenta pues van a mirar el páramo donde hay bastante frailejón Allá pues no hace mucho frío, allá hasta Ruan ha andado a traer Bueno, vámonos a dar la vuelta Aquí ofrecemos el paseito en lancha, ofrecemos la gastronomía, la truchita como es de aquí del municipio Tan asombroso y sobre todo también ancestral Esta laguna de Cumbal tiene una historia ancestral muy pero muy interesante Aquí históricamente se consideraba como un lugar sagrado, cultural, histórico y ancestral Por lo tanto entonces hay que venir con todo el respeto, hay que venir a disfrutar de estos lugares Por allá está el majestuoso volcán Cumbal y aquí está la hermosa laguna Estamos en el resguardo indígena de Muellamuez Y estamos a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar Este lugar es un destino turístico que ustedes deben venir a conocer, deben venir a disfrutar Nosotros vamos a hacer un recorrido por aquí, por estos senderos Vamos a conocer este lugar porque ya estamos en el páramo como ustedes se pueden dar cuenta Así que bienvenidos Por lo general los días que más visitas tiene pues esta laguna y este santuario Es los días domingos y los días festivos según las personas de acá del lugar Así que si usted quiere tener más tranquilidad, digamos quiere venir como en más soledad Pues venga un lunes, martes, miércoles o incluso por ejemplo un día sábado Deliciosas truchas, aquí hay un criadero de truchas, trucha arco iris Así que pues acá también ustedes, acá hay un restaurante Y pueden tomarse su hervido, pueden tomarse su agüita de panela, su cafecito Mi nombre es Euler Malte, de aquí de la zona del resguardo de Muellamuez Mis amigos pues por hacerles la invitación, aquí los invitamos a nuestra laguna Que tenemos en nuestro resguardo de Muellamuez, ubicada en el municipio de Huachucá Los invitamos aquí a nuestro santuario bioturístico Los Capotes Invitarlos para que vengan aquí con sus familias A visitar este lindo panorama que nosotros tenemos acá También tenemos los criaderos de trucha También tenemos el restaurante donde nos pueden visitar Ahí tenemos la deliciosa trucha, hervidos, bueno y demás cosas para que ustedes se deleiten Tenemos los paseitos que se enlanchan en la laguna Para que vengan y disfruten de nuestros paisajes Y como ustedes pueden darse cuenta al fondo, esos rayos del sol Allá en el Gran Cumbal Un espectáculo lindísimo Que no se puede describir Que no se puede hacer sentir Si no vienen a este lugar maravilloso Y bueno aquí van a poder encontrar unas truchas así Digamos grandes Así como a ustedes les gusta Aquí la pueden preparar aquí en el restaurante O perfectamente pues las pueden llevar y preparar en su casa Pero acá son truchas inmensas Como ustedes se pueden dar cuenta Parecen salmón Y bueno cuando ya se encuentren por acá Dentro de este lugar Lo que van a poder es darse un paseo Muy pero muy agradable Y pues por este sendero Miren ustedes de bonito y de hermoso Por aquí pasa el camino Pero al mismo tiempo por aquí pasa pues el agua Lo que comúnmente nosotros conocemos como una sequía Por aquí pasa la sequía de agua Que llega hasta donde se encuentran los criaderos de trucha Y de paso desemboca en la laguna de la bolsa Este es un lugar completamente maravilloso Estamos en el páramo Directa y exclusivamente A las faldas del volcán Cumbal Es una maravilla Ustedes acá pueden encontrar una gran vegetación Pueden conectarse completamente con la naturaleza Caminar por estos senderos Respirar este aire completamente puro Lleno de ancestralidad, de historia Acá está el origen de nuestra cultura Acá está el origen del departamento de Nariño El origen de los pastos Gran parte de ese origen se encuentra Y es testigo, esta laguna Este territorio maravilloso Estos lugares tan lindos, tan hermosos Por estos senderos Recuerden Si traen su basura Lleven su basura No dejen papeles No dejen botellas Creo que lo mínimo que debemos de hacer Con esta hermosura Con esta maravilla Con este encanto que tiene este lugar Es venir Disfrutar de él Pero no contaminarlo No dejar toda la suciedad Que muchas veces dejamos Cuando vamos a un lugar Están cordialmente invitados A este espacio bonito Por allá está El volcán Gran Cumbal Hoy Pues se encuentra Nublado Y no tuvimos la posibilidad La oportunidad de mirar La majestuosidad Para su grandiosidad Bueno, ahora sí Vámonos En este momento aquí En este sendero Estuvimos en el municipio de Huachucal Y en un inicio Estuvimos en el municipio de Cumbal Así que esto es algo muy bonito Mitad de la laguna Para el municipio de Cumbal Mitad de la laguna Para el municipio de Huachucal Algo muy bonito Por allá está el volcán Como ustedes se pueden dar cuenta ¡Gracias! 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 Bueno, entonces además de la trucha Pues que ustedes pueden aquí Comprar, adquirir También se pueden tomar Un buen café con lecho Cafécito negro con cuajada O pues una agüita de panela Para calmar un poquito el frío Así que la gastronomía de aquí De este lugar Aquí en la laguna de la bolsa O la laguna de Cumbal Es extraordinaria Así que pues vengan Anímense a visitar este lugar ¡Gracias!